Hola, ¿qué tal amigos? Si el alumno del canal es Informática Español hoy en esta nueva clase, nuevo video pues ya se regresó de las vacaciones del periodo vacacional de Semana Santa 2024 y bueno la pregunta obligada es ¿cuándo inicia? ¿cuándo son ya las vacaciones de verano 2024? Estamos ya en la recta final hablando del ámbito educativo del ciclo escolar 2023-2024 y aquí les digo cuáles son las fechas del inicio de vacaciones, qué día se abarca, tanto para estudiantes y padres de familia, como también para los docentes Esa información obviamente es de acuerdo al calendario escolar, ahorita vamos a analizar las fechas que quedan en los meses de abril, mayo, junio y julio pero el periodo oficial de vacaciones de verano para los estudiantes y obviamente los padres de familia que lo tienen que llevar a la escuela el periodo vacacional inicia el el miércoles 17 de julio presente 2024 y estaría terminando el 25 de agosto esta fecha del 25 de agosto es una fecha tentativa de acuerdo a como se han venido iniciando los ciclos escolares anteriores ya que el próximo ciclo el próximo calendario escolar estará saliendo por ahí en el mes de junio y julio y ya la fecha exacta sí, pero bueno es básicamente terminaría bueno, oficialmente el 23 de agosto ya que si no contamos 24 y 25 que es fin de semana pero sí se estaría regresando a clases como dice aquí o el ciclo escolar tentativamente estaría iniciando el ciclo escolar la fecha en que terminaría el periodo de vacaciones de verano 2024 para docentes sería tres días más de capacitación sería del 19 de julio al 18 de agosto para que planees docente tus vacaciones bueno hasta el 16 si lo vemos ya sin contar el fin de semana ya que tentativamente se estaría regresando a laborar al consejo técnico escolar intensivo ya el lunes 19 de agosto del presente año por lo que en día en los últimos ciclos escolares al menos con este sexenio se ha estado regresando una semana antes sí y yo creo que este ciclo pues no no va a ser la excepción pero hay que esperar bueno ya la información oficial cuando salga el nuevo calendario escolar del siguiente ciclo se los estaría haciendo llegar algunas fechas algunos días festivos escolares que quedan todavía este ciclo escolar bueno en abril el viernes 26 es el consejo técnico escolar no hay clases para los niños pues el martes 30 de abril el preescolar primario inicial pues hay actividades del día del niño inclusive a veces no hay clase la actividad se hace antes el miércoles 1 de mayo por el día del trabajo es día libre sí el día 5 que por lo general también es día libre el día 5 de mayo en el ambiente escolar ahora cae en domingo así que ese día se cancela y luego el 15 de mayo que es el día del maestro también será una fecha libre igual que el viernes 31 en la sesión del consejo técnico escolar para el mes de junio solamente el 28 de junio el consejo técnico escolar y ya para julio los estudiantes tienen un día libre que es el viernes 12 de julio la descarga administrativa sí y bueno aquí están las fechas de el regreso de lo que es ya el fin de ciclo y los tres días que es el taller que tendremos los docentes para cerrar recapitulando las vacaciones el periodo de vacaciones nacional de verano 2024 del 17 de julio al 25 de agosto gracias por ver el video que tengan un excelente día hasta el próximo video saludos su maestra informática de español gracias por ver el video